Mientras la Comisión Nacional del Agua considera que la sequía no afectó en demasía al campo, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural lo desmiente. Vicente Cepeda López, director local de la Comisión Nacional del Agua, aseguró que el campo guanajuatense no está en grave problema de sequía pese a que llovió mucho menos agua que el año pasado y sólo cinco municipios de los 46 registran una sequía leve. Explicó que el año pasado se registró cerca del doble en milímetros de agua acumulada con respecto a este año. El año pasado tuvimos una precipitación 2021 de alrededor de 800, un poquito más de 800 milímetros a comparación de que a octubre de este año estamos, yo creo, llegaremos a los 500 milímetros. Todavía no se termina octubre, pero comparando, tenemos un déficit de 300 milímetros de precipitación. Los almacenamientos más importantes en Guanajuato a través del sistema que tenemos de presas que corresponde a la presa Tepustepé, presa Solís, presa Allende, la purísima, de las cuales son los almacenamientos más importantes en el estado de Guanajuato, tenemos al momento un volumen total de almacenamiento del 69.4%. Por otro lado, señaló que las presas registran una captación de agua cercana al 70% de su capacidad, lo que tampoco es tan malo. El grado de sequía en el que estamos manejando no podemos determinarlo aún, toda vez que debemos prácticamente terminar el ciclo de lluvia, que ya prácticamente está por concluir, y es cuando, de acuerdo al monitor de sequía que cada mes se va actualizando, cada mes se va actualizando el monitor de sequía, podemos determinar qué grado de sequía en los municipios tenemos. Por el momento te confirmo que, de acuerdo al último monitor de sequía, tenemos solo cinco municipios con cierto grado de sequía. En contraste, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelo Rosales, aseguró que Guanajuato sí registra afectaciones severas y por ello es que incluso el seguro catastrófico se entregarán al Estado 26 millones de pesos para mitigar las afectaciones a los productores, desmintiendo así al titular de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato. Con información de Américo Ortiz, para Noticieros, Expresa TV.